Muy buenas a todos crafters, aquí Sanscraft Video Tutoriales en un nuevo video en el cual les voy a traer un mapa, así es, otro mapa que me vi un suscriptor que se llama Sebastián, Sebastián creo que si se llama, Sebastián, y bueno vamos a ver el mapa, vamos a verlo, voy a jugar un poquitos de parkour y espero que les guste y bueno, vamos a empezar con esto. Ay, wey, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, esperar a entrar, y aquí estamos, estoy en block launcher porque tengo el mod de los comandos y eso me permite hacer de noche y no estar esperando a que se haga de noche, o sea, nada más es un mod y es para que se haga de noche, no estoy haciendo trampa ni nada por el estilo. Cáncel, vamos a esperar, y mientras ya tengo todos los administradores, tengo cuatro administradores chicos, no los dije pero ya les envié la solicitud por Facebook y por qué aparece aquí. Vale, yo se supone que debo aparecer, yo supongo ahí adentro, ¿no? Es de noche, ahora vamos a guardar chupoy, para aparecer aquí adentro, vale, 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 a ver, vamos a ver esto. Recomendación, recomiendame, es mi primer mapa, vale, YouTube, Sebastián Medina, Skype, Sebas Medina, Facebook, Sebastián Medina, Jerez, 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 mapa hecho para Sanscraft y no A1. Bueno, los niveles son estos, muy fácil, fácil, normal, medio, difícil, muy difícil, reglas, reglas, no mods, no volar, hacer todo lo que se te indique. Buena, pues bueno, nada más tengo un mod y no creo que me mates por usar un simple mod, o sí, yo creo que no. He estado practicando chicos, tranquilos, he platicado, he platicado, sí, he platicado mucho. He estado practicando el parkour, aún siendo con lag, ja, domino el parkour aún con lag, nadie sabe hacer esto. Ahí estamos, vamos a subir aquí, aproximadamente creo que el video va a durar, no sé qué tan estúpido soy o qué tan tronco soy, siento que va a durar entre 10 minutos y 20 minutos. Entonces vamos a checar, a la madre, le puse aquí mod y es time set day, verdad, nombre, night. Ahí está, ya es de noche, vamos a dormir, esto lo hago para no estar esperando y pues que ustedes puedan verme en acción y no necesitar viendo, esperando a que se haga de noche, ¿no? A la mierda, a la mierda, a la mierda, pinche lag. Ah, vamos, 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 ah, ¿qué es este nivel? ¿Muy fácil o muy fácil o fácil? Sepa la mierda. Venga, por aquí, oh, bueno, es nivel fácil, por eso soy fácil esto, ¿no? ¡No! ¿Qué, qué mierda? Ya era el último y me caí. Sube, porque me caí, pueden ver. Y miren, el skin que traigo es el que ya voy a usar en el canal. Está muy pro, es la carita que tengo de logo en el canal, así que... Qué pendeja, qué pendeja, estoy en serio. Mira, ya no tuvo que subir aquí. Es que lo creería ser rápido, pero la paciencia es lo primero que deben de tener al hacer parkour o parkour o como chingados a la mierda, pinche lag. Pinche lag, ojalá, ojalá tengas un... No, 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 no. Me cago en todo. Ya empezamos con lo malo, ya empezamos con las tragedias. No sé cómo no morir y si tenía la vida baja, creo que estoy en modo... ¿Modo pasivo? ¿Sí? Creo que sí se le llama. A la mierda. Soy un noob Vale Estoy muriendo Vamos al Se supone que será el fácil o el difícil Se supone que este es el normal Este ya es el normal Duerme Hay cojones durmiendo Pero no quiero dormir No quiero dormir Pero bueno tengo que dormir porque eso dice que haga Y bueno yo lo hago Ahí estamos Durmamos ahora si Y muchas gracias a todos chicos Y youtube y bueno Muchas gracias a los admin que bueno Les tuve que hacer algunas preguntas para que Bueno estuvieran adentro Que bueno la mayoría Hubo uno que las contesto pero Al pedo osea De 10 se saco 10 Hubo otro que contesto de De 10 9 Hubo otro que contesto de 10 8 Y hubo otro que contesto de 10 7 Y bueno por eso los escogí a esos 2 A esos 4 perdón Porque bueno Que bueno Voy a seguir metiendo administradores Pero ya con el paso del tiempo Así que no se me aguiten Aquellos que pues no No pudieron entrar por administradores Pero ya me los quiero aunque sea Algunos 4 administradores Porque mi canal está muy Mi canal de facebook Está Ya estaba muy abandonado La mera verdad Y me caí porque soy lerdo Y luego no me muero Me cago en tu puta Ojalá no No me diga nada Por hacer esto Ahí está Es que me da pereza subir Y bueno Me mato mejor Y bueno El canal ahorita está muy bien Está a tope de No voy a decir que a tope de power Pero si Está bien Está mucho mejor Que cuando lo dejaba abandonado Que Me arrepiento de eso Soy una Mala persona La vaca Muy O sea O sea Esas mierdas Yo creo que si está muy demasiado alto Debe de poner Dos de fondo Porque si no Pues no va a salir bien Vamos a subir Vamos a subir Oro 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 Tú me has cambiado Por oro Y ya tengo preparado Lo que es el El especial 5 mil suscriptores O bueno Sí 5 mil suscriptores Que me voy a hacer una serie de preguntas Que me ayudó a hacerlo Un suscriptor Por facebook Me mando 20 preguntas Y son las que voy a usar Para Para el especial 5 mil suscriptores Que bueno Que cada vez vamos creciendo Mierda Ya cada vez vamos creciendo Más Y bueno Eso me gusta Esperemos Algún día Tener Muchos suscriptores Y ser una gran comunidad Unida Y bueno Vale 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 Ya sé Ya sé Y así Y así Y así Y así Oh Mierda Ahora sí me la parto toda Si me caigo Ahora sí Me la parto todita Muchos dirán Este wey Dice que es experto En parkour Pero Mierda No se ve nada Oh Su puta madre Oh Como Como la vieron Brinque Y no se ve ni un carajo O sea Salto de fe Vamos a subir por aquí 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 A la madre Me estoy pasando todo el mapa Creo que no van a ser dos videos Y como siempre abajo estará el link De Abajo estará el link De la descarga del mapa Por si Quieren descargarlo Y si Bueno Por si Vale Y bueno Va a estar abajo en la descripción Para que bueno Ustedes lo puedan instalar Y si no saben Hay un video en mi canal Y pasen por mi canal O si no váyanse al link Que está abajo en la descripción Porque como instalar mapas Y bueno Ya no tendrán problemas ¿Qué es esta mierda? Oh Muerto Como vi el perro Muerto Muerto Mierda Otra vez en el mismo ¿En serio? A ver A ver Hermoso Otra vez en el mismo ¿En serio? Puta madre Me cago en tu Puta No Me cago en tu madre A ver 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 Bill Me fuck you Mira pinche lag Tu madre Te apareó mal Mira me meto Las configuraciones Soy muy listo Ah por fin Por fin Me cago en todo Debo agarrar más pinche vuelo Que pedo Mira Este salto lo hago bien Este salto también Ah Lo hice bien Uh Este salto también Ay cabrón La vi cerquita esa No No Que tonta Tonta Me cambio de sexo ahora A ver A ver A ver Vamos bien Y me cago Me voy a cagar En todo Ah Tú eres mi luz Me cago en la luz Me muero en el piso Por amor Por amor De dios Uh Me cae Ya estaba arriba Por qué Por qué Me no No Si no sigo aquí Aquí lo voy a dejar Bueno Mínimo pasar esto Creo que el video Me va a quedar Muy pinche Me va a quedar Pinche Largo Me Vale Si no termino en esto Son las 8.18 Traigo mal el reloj Lo sé Si no termino esto A las 8.20 Aquí dijo el mapa Y no hago segunda parte Porque Bueno Yo sé que A ustedes les gusta jugar No No creo Muchos la verdad La mera verdad Viene por el link de Descari Que bueno ¿no? Que les gusten los mapas Que yo escojo LOL 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 PINCHESELO Ya no estoy Mira a la La Puta What? What the What? Oh Es la que tampoco puede ser tan mal A ver Vamos bien 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 Mínimo terminar al nivel Muy difícil Muchos están diciendo Este noop Si que es un Super noop Y si Soy Un super noop Y yo creo que aquí voy dejando El mapita Porque Está podiendo conmigo Está podiendo conmigo No está podiendo conmigo No estás podiendo conmigo Verdad Mapa asqueroso Creo que no está podiendo conmigo Ala ala No hay que mover A ver Creo que Creo que Me la hago Mínimo al nivel Muy difícil Mínimo al nivel Muy difícil Y Y Joder macho Uhhh No se vale No se vale Si caí Si caí Me vale mierda Me vale un Puto mierda A ver Ahora que hago Si ya Su madre Su Bueno Creo que ya Voy a dejar aquí Este video Muchas gracias Por suscribirse a mi canal Espero que les haya gustado Este mapa parkour Que Ha de ser para Puro Que bueno Es para gente Que bueno Le sabe Y yo no le sé La mera verdad No soy muy Digamos muy Acaparar parkour Y bueno Espero Les haya gustado Vamos a hacer Un último intento En el nivel difícil O nada más Un intento Y si me lo paso Que bien Y si no Pues ni modo Y bueno Vamos a hacer Un último intento En el nivel difícil Y sorry Perdónenme por el lag Yo sé que Bueno Muchos están diciendo Que mala calidad de imagen Y que lag Perdónenme Ya estoy Bueno En vez de los domingos Y todos los sábados Voy a trabajar Para juntar dinero Para mi iPad Porque Yo sé que bueno Les debo de traer calidad No les debo traer una mierda Pero yo trato de darles Toda la calidad Que me es posible Y bueno Muchas gracias a aquellos Que me siguen apoyando Muchas gracias a aquellos Que siguen mi Facebook Muchas gracias a todos Los que están suscritos A mi canal Y los que se van a suscribir Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos ellos Ay Dios Ay Dios Ay Dios Fuck Fucking Dios Fucking Dios Fucking Dios Pero no se me haya guiado El audio Que me hago El nivel Muy No me lo hago No me lo hago Último intento Último intento Último intento Ah no No hay último intento Muchas gracias No olviden comentar Suscribirse Dar like El link del mapa Está abajo en la descripción Lo descargan Se lo instalan Si no saben cómo Está raro Hay un video en mi canal Y no Y también hay un video Aquí bajo esta descripción Abajo de la descripción Muchas gracias Y me despido Aquí Sanscraft Y de tutoriales Despidiéndose Ay Dios Ahí está Bye Esperen un segundo Déjenme corto la Grabación Que no quiere Cortarse la grabación Esperen Esperen Chicos Esperen Esperen Tranquilos Que tampoco Ustedes se hacen tan fácil De mi Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y si no Pues a lo mejor Corto el video